Se le hizo una solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública de acuerdo al SUCSEMUN que no nos tocó en esta ocasión, nada más le tocó a tres municipios del estado, pero que realmente el gobierno federal aportó 15 millones de pesos este año para los demás municipios que no nos tocó SUCSEMUN y hemos hecho la solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública y seguramente en estos días deben de apoyarnos con esos recursos para poder equipar a nuestra policía. CC por Antarctica Films Argentina